¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! Por supuesto, el director de promociones México Coliseo Revolución, el señor Salvador Lutero, Ascan Lutero, Matías Lutero, y representando al departamento de programación, el señor José Luis Feliciano. ¡Soy Lutero! ¡Y lo escuchamos! ¡Luchas gracias, señor México! ¡Luchas gracias! 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 Felicidades por esto, continuamos con esa canción estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre.